Una renuncia que sorprendió al mundo del fútbol. El entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, anunció el jueves que no continuará en el banquillo blanco, días después de conquistar su tercera Liga de Campeones consecutiva. Zidane comunicó el miércoles su decisión al presidente Florentino Pérez y también habló con el capitán Sergio Ramos. Aseguró que no busca entrenar a otro equipo la próxima temporada. A pesar de ser su primera experiencia como entrenador profesional, el francés llevó al Real Madrid a su ciclo más exitoso de las últimas décadas. En dos temporadas y media en el equipo logró nueve títulos, tres Ligas de Campeones, una Liga, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.